Viste que cada equipo tiene asignada una área y en esa área ve que hay 10 chinchetas. Esas 10 chinchetas son como tesoros. Y entonces, cada equipo tiene que ir a otra área a jugarle chinchetas y llevarla a otra área. Solo se puede tener una chincheta y una chincheta, ¿vale? Y bueno, para hacerlo un poco más técnico, cada equipo puede poner en su área un defensor. Ese defensor nunca puede pisar su área, pero puede evitar que uno entre pillando. Y cuando lo pille, se sienta en su área y está como herido. Y no puede volver a coger hasta que uno de su equipo entre en el área y la chincheta de la mano, ¿vale? Bueno, las reglas son que el defensor solo puede haber una de cada equipo. Os podéis cambiar continuamente de defensor, pero nunca puede haber dos o más defensores, ¿vale? Tienes que correr lo más rápido posible para otra chincheta y llevarla a nuestra área. Pero, ¿yo también puedo ir a la chincheta? Sí. Sí, no es uno contra uno, es uno contra dos, ¿vale? Entonces, el equipo azul tiene asignada esta área. Equipo sin peces, esa área. No, rojo, esa y gran área. ¡Azú, azú, azú! Entra, otro pañal. Eh, vale, vale. Primero, el equipo azul. ¡Una, dos, tres! ¡Azú, azú! ¿Ha dicho equipo? ¿Ha dicho equipo? ¿Solo yo? Pero me interesa. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pago bien? No, no, yo. ¡Bien! ¡Azú, azú, azú, azú! Vale, equipo sin peces. ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado que te peces! ¡Azú, azú! ¡Azú! ¡Un, dos, tres! ¡Azú! ¡Azú, azú, azú! ¡Un, dos, tres! ¡Azú! ¡Cuidado el eco! ¡Azú! ¡Azú! ¡Vamos! ¡Ahora, Joder! Con recuerdos, son los que pensó en cada área. Son los que pensó no pueden mirar su propio área. ¿Qué quiere decir? Bueno, como se Abella. ¿Qué quiere decir yo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pregarado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que nosきたá! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aaah! ¡Me copió una! ¡Aaah! ¡Me copió una! ¿Está llenado un 8? ¡Aaah! ¡Vamos a mano! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡No va a depender! ¡No va a depender! ¡Puede a depender! ¡Vamos a depender! ¡Vamos a depender! ¡Vamos a depender! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Una cosa, ¿habiste entendido todo el juego y toda la fecha? ¡No! ¡Gracias! Eso es lo que me pasa, que no queda. Tiene que tener un momento que entra, porque sabe cuando... ¡Gracias! 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 ¡Vale! Vamos a hacer una variante, vamos a poner un colo de esos grandes, cada uno en una. ¡Gracias! Y quien pilla el colo y si lo lleva su área, son tres puntos. Pero, cuando lleva el colo, cualquiera del equipo que haya jugado su área puede pillar el colo. No solo cuando hay un colo no sabe la regla. ¿La habéis entendido esta no es la regla? ¿Todo? ¡Gracias! ¡Hombre! Un colo grande de esos. Un colo grande de esos. ¡Gracias! Una bolita de esos. ¡Gracias! 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 Miralo. 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 Corre, corre, corre. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡H obtenidos los inversores! ¡Agionada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Once! 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 ¡Aonso! ¡Suscríbete! ¡Juntos días! ¡Sepáralo, Mario! ¡Que se vean! ¡Sepáralos! ¡Páralo de arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, con un gran pacote de foto, que se la ha hecho en el campo! ¡No han copiado en el otro cuadrado! ¡Venga, con un punto, siete, ocho, dos, tres, tres! ¡Oltre! ¡Oltre! ¡Alto! ¡Oltre! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, está bien. Ya hemos acabado, Salva. Salva, ¿ya hemos acabado? Vale. Venga, recoged material. Y venid para acá un segundo.